Bienvenidos a SPM Noticias. La Operación Calamar, que el Ministerio Público puso en marcha recientemente, se extendió hasta San Pedro de Macorís y La Romana, donde en 40 allanamientos participaron más de 300 miembros de la Policía Nacional. La Operación Calamar fue puesta en vigencia luego de una investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETA. La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de Asociación de Malhechores, Desfalco, Coalición de Funcionarios, Falsificación de Documentos Públicos y Privados, Soborno y Financiamiento Ilícito de Campaña a una Escala Sin Precedente, Lavado de Activos, entre otros. Foran realizados 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la Provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales y decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación. Entre los arrestados para ser presentados a solicitud de medida de coerción, se encuentran el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón. Feralta, exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, excontralor general de la República, Daniel Omar Camaño, el exdirector del Consejo Estatal de la Azúcar, CEA, Luis Miguel Pixirilo, ex. Director de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández. Asimismo, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emile Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández. Gracias por escuchar este boletín informativo. Para más detalles, visítanos en spmnoticias.com.